Bien, nos encontramos con el jugador del partido Jairo Montaño ¿Qué partido para más complicado? Y bueno, hemos decidido por parte de producción que seas el jugador del partido con toda la experiencia que tienes y lo que has hecho en este partido Bueno, sí, gracias a Dios primeramente por este partido Más que todo, sabíamos que un equipo rival conozco a algunos chicos de ahí como Mina, pero gracias a Dios las cosas le hicimos bien Sabíamos que era un partido muy difícil Jugadores que tenemos acá con mucho cartel, con más arroyo Y ahora lo que toca es celebrar momentáneamente y seguir Pregunto, ¿por qué se complicó tanto Naranja Mecánica en el primer tiempo? Le pregunto esto porque Naranja Mecánica siempre acostumbra a estar mucho más animado, a marcar diferencias desde la entrada Bueno, nos costó esta semana porque no hemos entrenado pero tiene toda la razón, no hay excusa Nosotros sabemos que tenemos un grupo de años juntos jugando Entonces, sabíamos la identidad que tenemos, jugar siempre con la pelota al pie Se nos dificultó porque el equipo de atrás se nos cerró mucho Tuvimos por ahí algunas oportunidades de gol, pero no las pudimos concretar Pero lo importante es que se ganó Hasta el momento, ¿qué se puede decir ya de Naranja Mecánica? Como siempre, el equipo que anima constantemente este tipo de torneo ¿Promete Naranja Mecánica? Bueno, ese es el plus que tenemos, nosotros siempre llegamos a las instancias finales El año pasado nos quedamos confiados y lamentablemente tuvimos errores en un partido que tuvimos un peno y el compañero se lo falló pero eso nos ayuda a mejorar Ya que siempre el ideal de nosotros es llegar a la final y ser protagonista como siempre El mayor de los éxitos ha sido el jugador del partido Muchas gracias a ustedes